Las vecinas con el rebosonero Las comadronas, doctoras en pujos y en lunas Las muchachas de su misma edad Bajan apuradas, vienen por los solares Se cruzan los cercos, entran por el majareje de la cocina Para rondar el vientre, para rondar el vientre Para rondar el vientre de la Margarita Calderón Las vecinas con el rebosonero Las comadronas, doctoras en pujos y en lunas Las muchachas de su misma edad Bajan apuradas, vienen por los solares Se cruzan los cercos, entran por el majareje de la cocina Para rondar el vientre, para rondar el vientre Para rondar el vientre de la Margarita Calderón Bajan apuradas, vienen por los solares Bajan apuradas, vienen por los solares Hijos que la amen Nicaragua será libre Bajan apuradas, vienen por los solares Bajan apuradas, vienen por los solares Como bala de luz, seta de rayo Cuantos ríos viajaban por su sangre Cuanta patria enredada en sus arterias Todo su corazón era un enjambre De dulces mieles de abejas bravas Era una sombra en la montaña oscura Él era un árbol más entre la selva Un pájaro que exalbe yo plumaje Un león que ruge o una hoja que tiembla Música Él era todo el bosque, era la cumbre El río, el lleno, el pájaro que vuela La inesperada bala del riflero La emboscada, el grito, la metralla Él era el orgullo de la raza herida La patria en botas altas combatiendo Para salvar su libertad perdida Él era el orgullo de la raza herida Y hoy es bandera y gloria levantada Su figura titánica perdura En el pueblo que lucha y que no olvida Que la patria se hizo por su mano Y que escribió con su rifle Una epopeia Una epopeia La patria se hizo por su mano Lleno de la gran parte Una epopeia En Bucaycito hicimos los planes Y lo marchamos rumbo al Cimarron En Bucaycito hicimos los planes Y lo marchamos rumbo al Cimarron Nos encontramos con los machos Y lo derrotó Pedrón Pedrillas en segunda De general es su grado Pedrillas en segunda De general es su grado Sacándole una carrera A Escamilla el afamado Sacándole una carrera A Escamilla el afamado Pancho Estrada al otro lado Con toda su artillería Pancho Estrada al otro lado Con toda su artillería Sacándole otra carrera Al cobarde de Escamilla Sacándole otra carrera Al cobarde de Escamilla De Silla Sandino De Silla Sandino andando en cañada Yo no tengo miedo a los patas socadas De Silla Sandino andando en cañada Yo no tengo miedo a los patas socadas Y los pobres yanches en el batallón Edillán a chancho también a ratón Y los pobres yanches en el batallón Edillán a chancho también a ratón Y muy cerca le pasa Sandino Y sonriendo le dice goodbye Y muy cerca le pasa Sandino Y sonriendo le dice goodbye Somos los libertadores Que con sangre y no con flores Venimos a conquistar La segunda independencia Que traidores sin conciencia Han querido profanar En la selva, en la montaña Por la fuerza o por la maña No sabemos libertad Y al yanqui lo sacaremos O si no lo colgaremos De un alto guayacán En el cerro el malacate Ya le dimos su penqueada A los perros de Moncada Y a los yanquis de Poray Y si vuelven a adentrar ¿Dónde están los segovianos? Nos saldremos a los llanos A volverlos a penquear Tenemos armas potentes Para seguir el destino Que a gusto César Sandino Nos enseñó a defender Debemos de proceder Como soldados valientes Preferir mejor la muerte Y no dejarnos vencer Pide el ejército defensor De la soberanía nacional ¡Viva! Pongan atención señores Lo que le vengo a cantar Haciéndole los honores A un valiente general Que se redamen las copas De una botella de vino Y luchemos porque viva Ese valiente sandino Sandino dijo a esa casa Anda vete para tu casa Que si vos le tenés miedo Para mí son calabazas Esa casa dijo a esa casa Esa casa dijo a Sandino Yo me voy a retirar A los Estados Unidos No les vamos a ganar Sandino dijo a esa casa Yo no ando con carburada Yo no soy un ven de patria Como el tal Chema Moncada Sandino dijo a esa casa Apretándose las manos A diez centavos le vendo Cabeza de americanos ¡Ellos me corpitan! ¡Uh! ¡Viva el pequeño ejército loco! ¡Viva! ¡Uh! Los soldados de Sandino Son como la maravilla Apenas les mientan yanquis Como que le hacen cosquillas Allá viene un avioncito Con sus alas de cartón ¡Uh! ¡Se vuelve a la locura! Viene a llevarse a los gringos Que no aguantan a Pedro Que se redan en las copas De una botella de vino Y luchemos porque viva Ese valiente Sandino Cada uno de vosotros, nicaragüenses Es un soldado de ese ejército Porque en cada uno de vosotros Se está despertando el amor a la patria En la forma de la dignidad En la forma de la energía En la forma de la reivindicación Nos inclinamos ante vos ¡Viva! 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 Vimayorón resurgir del seno de los oprimidos, que son el alma y nervio de la raza. Vimayorón resurgir del seno de los oprimidos, que son el alma y nervio de la raza. Acepto la invitación a la lucha, y yo mismo la provoco, y al reto del invasor cobarde, y los traidores a mi patria. Contesto con mi grito de combate, y mi pecho y el de mis soldados formarán murallas, donde lleguen a estrellarse. Las legiones de los enemigos de Nicaragua. Puro ante la patria y ante la historia, que mi espada defenderá el decoro nacional. Y que será redención para los oprimidos. Y que será redención para los oprimidos. Y que será redención para los oprimidos. Yo me haré morir con los pocos que me acompañan. Porque es preferible hacernos morir como rebelde, y no vivir como esclavo. Este siglo no sabe que anda suelto un hombre que dibuja al sol. Que retiene en sus ojos la dulzura de mirar como se mira al mar. Y anda como una luz de primaveras. Siente en sus ojos la dulzura de mirar como se mira al mar. Si hoy aquí su palpitar de sol, nuestra liberación es su canción. Si hoy aquí su palpitar de sol, nuestra liberación es su canción. Si hoy aquí su palpitar de sol, nuestra liberación es su canción. Ya era santo de nombre y fue santo de su pueblo al traerlo aquí. Y anda el corazón de tantos hombres, vibra en la idea del más noble. Si hoy aquí su palpitar de sol, su palpitar de sol, nuestra liberación es su canción. Si hoy aquí su palpitar de sol, nuestra liberación es su canción. La 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 gran vaina Pobre, la pobre mamá Ramona de un yanqui se enamoró Agarraron los trotones y ni el cuento nos contó Por allá vienen los yanquis, allá vienen los cabrones A comerse en Nicaragua los grandísimos maldones Por allá vienen los yanquis con chaqueta colorada Y siendo un raque burla en Granada ya no hay nada Para los yanquis tenemos una hermosa recepción El filo de los machetes y las balas del cañón En la calle Guadalupe vamos a formar un puente Con las costillas de un yanqui y la sangre de un valiente Y en el camino al mombacho ves dos ore más impanta Mírale a ese higüeputa que es la cabeza de un macho A la pobre mamá Ramona la gran vaina le pasó Moranda la chimparona el diablo se la llevó El río canta una mazurquita Que la aprendió cuando el general Vergueaba machos en las segollas Con su columna de libertad La niebla es densa y un coro de niños Por telpareca avanzando va En el cerro del Chipote Igual que en aquel 27 Con los humildes se ha visto un hombre de bien Duracanada y dulce Con pólvora en las manos Y en el corazón la patria Combatiendo en San Fernando y Jalapa Cruzando el río Coco Con los hombres descalzos y harapientos De su ejército loco Con los humildes se ha visto un hombre de bien Es puré de bien Con los humildes se ha visto un hombre de bien Que la gente se le convirtió Es el hijo del canto y es el canto mismo Lo más alto en su canto es su lucha y su muerte y su eterna vida Es andino en la noche, es andino en el día Que levanta su estrella y que incendia su espida Es andino insurrecto, es andino que vive Medio siglo en batalla, medio siglo en vigilia Medio siglo en vigilia Medio siglo en vigilia Nuestra causa triunfará, porque es la causa del amor. Hoy tomo la eficacia de tu nombre. Para fundir caballos en el viento. Y si tu sangre es sol diseminado, para cegar los ojos del imperio. Tu patria es rebelión de las orquídeas, es la cintura esbelta de febrero. Es guillotina del sarro y de la noche, es la ruda derrota del silencio. Nicaragua es una cincuenta, disparando ráfagas de libertad. En honor al gallardo sandino generador de luz y dignidad. Nicaragua es una cincuenta, disparando ráfagas de libertad. En honor al gallardo sandino generador de luz y dignidad. ¿Y dónde están los huesos de sandino? ¿A dónde fue su gorrión y su cutacha? Sandino hachón de ocote en el rocío, para saltar el alba con guitarras. Es implacable sed de multitudes, es desafío de milpa y alfabeto. Es un milagro de turbinas y fusiles, y terca decisión al paraíso. Nicaragua es una cincuenta, disparando ráfagas de libertad. En honor al gallardo sandino generador de luz y dignidad. Nicaragua es una cincuenta, disparando ráfagas de libertad. En honor al gallardo sandino generador de luz y dignidad. Nicaragua es una cincuenta, disparando ráfagas de libertad. En honor al gallardo sandino generador de luz y dignidad.